Para bailar, un guaitito, este guaitito sabroso para ti, para la gente de producciones, producciones Sandoval, vamos arriba, arriba los cerveceros, la gente que le gusta la chela Paísa amiguita, hermosa tú eres, pita paísa amiguita, hermosa tú eres, de ojos hechos, labios en búsquedos, de ojos hechos y ceros, labios en búsquedos Dime con franqueza, dime la verdad, dime con franqueza, dime la verdad, si me estás queriendo con sinceridad, si me estás queriendo con sinceridad Julio César López García, arriba, la gente de San Jorge, negocios y servicios, peregrino cautivo Linda paisa amiguita, hermosa tú eres, linda paisa amiguita, hermosa tú eres, de ojos hechos y ceros, labios en búsquedos, de ojos hechos y ceros, labios en búsquedos Dime con franqueza, dime la verdad, dime con franqueza, dime la verdad, si me estás queriendo con sinceridad Dime con franqueza, dime la verdad, si me estás queriendo con sinceridad ¿Qué te gusta? Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los de mi fe, patatos y mera yo te regalé, con el cortecito mi amor te tragué Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los de mi fe, patatos y mera yo te regalé, con el cortecito mi amor te tragué Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los de mi fe, patatos y mera yo te regalé, con el cortecito mi amor te tragué Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los de mi fe, patatos y mera yo te regalé, con el cortecito mi amor te tragué Y la mano salida mi gente, manitas arriba, palmas arriba, palmas arriba Que ricos amateaditos, echando poquito ¡Arriba esa gente! ¡Vamos Fridas! ¡Obedeja San Andrés! ¡Qué rico! Lina Baezanita, tremendo guainido, sabroso para toda la gente de Catagora, que por aquí no baila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!